¡Suscríbete al canal! Twitter está duplicando el número de caracteres hasta los 280 caracteres por tweet El cambio más radical desde su nacimiento Según la compañía, una investigación les ha mostrado que entre los usuarios que tuitean en inglés Hay cierta frustración al no poder expresar ideas completas en un solo tweet Con esto se ha dado cuenta que los 140 caracteres no son suficientes y ha llegado el momento de duplicarlos Veremos que tal les resulta Bitdefender lanza herramienta para identificar ransomware El malware de tipo ransomware está en constante evolución No solo en lo que respecta a sus métodos de distribución o contagio Sino también por la forma en la que puedes rescatar tus archivos cifrados Aún estando protegidos, es posible que un ransomware logre secuestrar tus archivos y pida un jugoso rescate por ellos Es por eso que Bitdefender lanzó una herramienta portable para Windows que te ayudará a identificar el ransomware Intel anuncia un chip que puede imitar el cerebro humano La inteligencia artificial es algo que ha dado mucho de que hablar últimamente Sobre todo cuando personalidades como Elon Musk advierten sobre un futuro en donde las máquinas se salen de control Tal vez el nuevo anuncio de Intel no calme esos miedos Ya que el fabricante reveló un nuevo chip que puede imitar el cerebro humano Conocido como Loihi, este chip está basado en la computación neuromórfica Y es capaz de aprender a base de datos y de concluir sin ser instruido Buenísimas noticias Y usted alguna vez se ha puesto a pensar en lo importante que es la seguridad informática Cuando todos utilizamos redes sociales probablemente alguien podría robarnos esta información No solo para hacerse pasar por nosotros sino también para robar nuestros datos Cuentas bancarias, información de correo electrónico Hay un sinfín de cosas que nos pueden robar en las redes sociales o en los correos electrónicos y muchos más Y bueno y para ello invité a Pablo Magnali, el representante de Chocoyo Labs Bienvenido Pablo Con Pablo yo tengo una historia interesante porque Pablo me había escrito al fanpage de la empresa Y me dice, mira Eduardo Guevara, soy fulano de tal, vengo de tal empresa Y he identificado que tenés poca seguridad en esto y esto y esto en tu sitio web Y bueno pues, yo dije, bueno que interesante, vamos a llamar a Pablo Y terminamos haciendo un seminario, algo super cool Y yo quería traerles a Pablo y traer esa gran educación que nos dio a nosotros Sobre todo para saber las áreas vulnerables que tenemos Ya hemos visto muchas empresas que han sido atacadas por hackers Que les han robado su información Hace poco pasó con una compañía grande española Y bueno, quería empezar primero con un término que se habla mucho Pero tal vez la gente no conoce que es el phishing ¿Qué es exactamente eso? El phishing vendría siendo un fraude de tipo electrónico Básicamente un engaño El phishing vendría siendo, me hago pasar por ejemplo a Apple Y te mando a decir, alguien te está, intentó actualizar tu contraseña y tu acceso Entonces vos decís, ah, entonces voy a correr a cambiar mi contraseña Y voy a dar clic en el enlace Cuando vos das clic en el enlace, mira un URL bastante parecido a Apple Entonces los mismos hackers te agarran algo como security support.apple.loquecea Y vos terminas creyendo que es algo verídico, algo real Y terminas dejando tus credenciales y salís contento de que cambiaste tu contraseña Cuando realmente le diste tus credenciales a un hacker Tercero Ok, ¿cómo funciona esa ruta del hackeo? ¿Cómo es que ellos vienen y deciden, voy a atacar a este lugar? Por ejemplo, haciendo un pequeño recuento Hace años lo tuvimos en VoxTV, que nos habían hackeado la página Entonces, ¿cómo ellos deciden a quién buscar? Claro, puede ser algo directo o simplemente caíste entre tanto O sea, hay algo común que sucede en Internet que ha venido disminuyendo Pero son las cadenas Sucede en WhatsApp, sucede en correos electrónicos, sucede en las mismas redes sociales Y gracias a esas cadenas se van obteniendo correos electrónicos, números de teléfono Entonces los hackers vienen a dar unas datos de 30.000 correos electrónicos al primero que caiga A como también puede ser directo Si alguien quiere hacer un ataque directo, esa ruta podría ser ok ¿Quién es el gerente general? ¿A quién le van a hacer caso? Entonces voy a hacer un correo, me voy a hacer pasar por el gerente general Y voy a enviar un correo a soporte técnico para que me dé el Wi-Fi Se me olvidó, se me desconfiguró, pásame la contraseña del Wi-Fi Una vez que tienes esa información, ya pueden ir escalando hacia tu empresa En el caso del mundo digital, podría ser la misma forma ¿Quién le lleva las redes sociales a la empresa que quiero atacar? Fulanito, entonces voy a hacerme pasar Y hacerme pasar es algo tan simple como hacer un código Correcto Que diga, voy a escribir un correo electrónico diciendo que soy Eduardo Guevara, arroba mi empresa punto com Entonces así de simple, realmente no lo soy Y en el código le digo, respondeme a mi correo de hackers Claro Entonces cuando alguien me responde, por ejemplo Mira, quiero acceso, invítame a este correo nuevo Soy Eduardo, ta, 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 ta El community manager te invita y ya Y caíste 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 rápido Entonces desde el punto de vista personal Lo más grave que puede pasar es que me puedan hackear mi Facebook Quitarme mi correo electrónico y no lo voy a volver a tener Pero si yo manejo, por ejemplo, cuentas empresariales Entonces no solo el hacking va hacia mí Sino que también va a las páginas que manejo, ¿verdad? Así es Y aparte de eso estamos hablando de cuentas bancarias Un montón de gente ha sido hackeada en sus cuentas bancarias Y le han sacado toda la plata O por último les han clonado a sus tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero cuando un hacker tiene un acceso Se da cuenta de que no es solo lo que tiene, es el correo Gracias al correo puedes saber de qué Tienes una cuenta en Netflix, por ejemplo Ok, ahí vamos a Netflix Tienes una cuenta en Dropbox En Dropbox puedes tener datos personales, fotografías de tu familia Claves Documentos de la empresa Entonces lo mejor que puede hacer el hacker es quedarse callado y seguir investigando Entonces de la misma forma tener un acceso hacia vos Puede llegar a tener un acceso hacia alguien de tu familia Comenzar extorsiones O bien hacia alguien de tu empresa Ahora yo por ejemplo he trabajado mucho en turismo Y un hackeo que es histórico Y yo no sé por qué las agencias todavía vienen cayendo Es que Les cae un correo electrónico Me imagino que es de esos correos electrónicos random Pues que los envió a la base de datos famosa esta Y les dice Hola, necesito un boleto Normalmente Y no sé por qué también siempre vienen de África Les mandan todos los datos del pasajero La tarjeta de crédito La agencia viene Emite el boleto Pasa la tarjeta Todo cool Me gané esta plata Y después resulta que la tarjeta era clonada Esto es muy común en diferentes industrias Que debería de hacer una gerencia O la parte que ve todo el servicio al cliente Para no caer en esta trampa tonta Porque al final muchas caen Yo he visto fraudes de hasta 10 mil, 15 mil dólares Ok, el usuario común El del día a día del internet Lo primero que debería hacer es identificar Quién es el que está enviando el correo electrónico Así de simple Pepito, arroba, soyunaempresa.com Copiemos ese correo Y busquemos el internet Es muy probable que los primeros resultados de búsqueda Te digan Este correo es fraudulento No lo agarres, ta, ta, ta Entonces, usemos el internet en ese sentido No confiemos Y busquemos la veracidad En el mismo internet Salgámonos un poquito de las redes sociales Investiguemos Si dicen Me acabo de ganar Llego un correo Me acabo de ganar Te acabas de ganar tal y tal cosa Busquemos el nombre Ese nombre probablemente ya está En algún foro de seguridad Que dice No caiga en esta trama Indagar Preguntarle al amigo Nerdito informático A ver si es cierto A vos Esa ayuda un montón a veces Porque hasta hay páginas web Que dicen Clic aquí y gana Ese clic aquí Casualmente había un segmento Del ransomware Esos clics de sitios desconocidos Están como Llamándote Clic, clic, clic Es muy mal idea Es muy común Que la gente caiga Y así es que nos infectamos de virus Normalmente Dando clic Cuando nos dice Tienes un virus Descarga este antivirus No le dan caso a eso Mejor preguntémosle al amigo Otra cosa Que pasa con estos test de Facebook Que vos venís Cómo saber si sos Iván, Iván, Iván o Iván Y vos venís Y entras Y te pides tus credenciales Pues se lo queda con tu Facebook Y eso queda almacenado Esto no es un problema Es algo divertido, etc O realmente no debería hacerlo Facebook ha venido mejorando En ese sentido Con los permisos Hace muchos años Cometí varios errores Como por ejemplo Darle todo el tiempo Tu información Al programador Que hizo ese sistemita Hoy en día Han mejorado Sin embargo Como usuario común Lo que tenemos que ver Es cuánta información La estamos dando Si alguna aplicación De estos test O alguna aplicación De alguna empresa Para participar en algo Por ejemplo Nos pide acceso a mensajes Muy mala idea Porque estás Dándole acceso A todo lo que está escrito Con tu amigo, familiar, etc Si te pide acceso A tu correo Está bien Pueden obtenerlo De cualquier otra forma Entonces no estaría mal Si te pide acceso Offline Que es tener acceso Todo el tiempo A tu información Es mala idea Entonces Además de que vos Puedes darle el permiso Jugar y darte cuenta De que fue un jueguito bonito También puedes ir a tu configuración Y eliminar Todas estas aplicacioncitas Para siempre Tener el control De tu privacidad Ok Ahora Es correcto Que yo tenga Dos, tres cuentas De correo Diferentes Para Si vos me Que se yo Se me pierde mi iPhone Y lo encontras Y ahí tengo Mismo correo Misma clave Para todo ¿Debería yo de tener Un poquito de seguridad Extra? A título personal Algunos servicios Por ejemplo Google Tiene una aplicación Llamada Google Authenticator Que esta te da la opción De autenticación De dos factores Para entrar en detalle En esto es Aunque vos pongas Tu correo Y tu contraseña O tu usuario Y tu contraseña Te lleva un SMS De seis dígitos Por ejemplo Y los digitás O la misma aplicación Te da esos seis dígitos Y los pones Facebook te lo permite Es dos pasos Es cierto Correcto Se lo recomienda A todos los usuarios Véanse a la configuración De seguridad de Facebook Busquen Autorización O autenticación De dos pasos Y simplemente En su celular Se descargan Esa aplicación Cada vez que inician sesión Con su mismo celular Van al segundo paso De autorización Y aunque yo De mis credenciales Ahorita En Voz TV Nadie va a poder Entrar a mi cuenta Porque van a requerir Esos dos Porque necesitan El celular también Así es Ok Bueno Nos estamos quedando Sin tiempo Pero el tema Es como muy amplio Muy interesante Te voy a volver a invitar Para que hablemos Específicamente Sobre empresas Cosas que me quedaron pendientes Quería hablar Por ejemplo Si nos pueden Adquirir a través Del Wi-Fi A través del sitio web Etcétera Pues hay un montón Y lo vamos a volver a hacer Paulo Solamente quiero pues Que le digas a la gente Cómo te pueden contactar Para utilizar tus servicios De seguridad informática Bueno Puede ser a nivel personal Porque puede que le pase A un usuario común O puede ser a nivel De empresa Pueden escribir A info De información Arroba Chocoyolabs.com De hecho Pueden escribir Pepita Arroba Chocoyolabs.com Y me llega el correo Pueden escribir cualquier cosa Y me llega Ok Bueno Muchísimas gracias Pablo Por haber venido Y bueno Aunque nos quedó Muchísimo de que hablar Los invitamos A seguirnos viendo En Cultura Digital Ahorita vamos a una pausa Y regresamos Con muchísimo más De Sol a Sol